¿Terminó el ciclo de vida de los cartuchos de tus sistemas de agua? Aquí te damos una opción para ayudar al medio ambiente. ¿Sabías que el carbón activado aumenta el acceso de oxígeno a las raíces de las plantas y a su vez aumenta la permeabilidad del suelo? Retiene la humedad e inhibe el desarrollo de plagas, haciendo que la vida verde tenga una mejor calidad de vida, al igual que nosotros al consumir el agua de nuestros sistemas de agua níquel. Así que ya lo sabes, no deseches tus cartuchos y mejor ayudemos todos al medio ambiente.